...poder entregar este premio tan relevante como es el de la categoría de proyecto de investigación. Cada premiado va a recibir un premio muy especial. Es una fotografía del prestigioso fotógrafo Miguel Ballinas que ha realizado específicamente para nosotros, para estos premios, pensando en Climate Reality y eligiendo una obra de su serie Raíces en la que pensamos que la comunicación y la relación entre el ser humano y la madre tierra se queda muy bien reflejada. Esperamos que les guste a los ganadores. Bueno, los nominados para esta categoría han sido El proyecto MEDEAS, liderado por el Instituto de Ciencias Marinas del CSIC. El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Y el proyecto Assessing the Relationship between Urban Planning Options and Carbon Emissions at the Use Stage of New Urbanized Areas, a case study in Warm Climate Location, Energy and Buildings. De Pacheco Torres, Rondán, Jalraquegao y Ardolid. Y el proyecto elegido por el jurado de los Climate Reality Awards por su contribución a la lucha contra el cambio climático en 2018 es Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Recoge el premio, Carlos Matáis, director. Carlos Matáis, director, por favor. Buenas noches. Voy a decir muy poco porque creo que han puesto la versión larga del vídeo y ha servido para explicar lo que somos. Quiero, ante todo, agradecer a la organización y al jurado la confianza en un proyecto tan joven y tan diferente. Es más que un premio a la investigación, es un premio a la colaboración entre investigadores, como se ha visto, y a todas las personas que componen la comunidad investigadora de nuestra universidad y de otras que están trabajando para aplicar creativamente sus conocimientos para abordar el problema del cambio climático y para, además, ser ejemplares e involucrar a los miles de jóvenes, más de un millón y medio de alumnos matriculados en las universidades españolas, que no lo dudemos, son nuestros grandes aliados para producir la transformación a la velocidad a la que necesitamos cambiar. Muchísimas gracias y es una ilusión y un estímulo muy fuerte para nosotros este premio. Muchas gracias.